Música 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 Creo que eres una chava muy guapa y me gustaría conocerte un poco más ¿Qué? ¿Aún no te digo mi nombre y tú ya me quieres meter mano? ¿Qué te pasa? No, espere, espere Yo no soy así, perdón Música Bueno, Miguel ¿Tu prima? No, 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 no está aquí Ya me fue No, güey, ¿cómo crees? Es tu prima y la respeto Manipuladora ¿Tú? ¿No haces lo que sea? Para manipular a la gente y conseguir lo que quieres y hacerte con la tuya, pero sabes que no Esta vez no te vas a hacer con la tuya porque eres una puta ¿Qué te encuentras con Miguel? ¡No te encuentras con Miguel! Música Es una hija de sacanada pecadora una sanguílera Merece mis comuniones Música Ay, Dios mío, en ti confío, tú lo sabes Pero este problema que me trajiste va más allá de lo que yo puedo hacer ¿Por qué besaste? No te entiendo, Carla, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me besaste eso? When you was your girlfriend, she was not your way